Primera cita, ¿cómo llega esta propuesta y qué te entusiasmó de esta primera cita, Mariana? Mirá, me llegó, fue todo muy rápido, fue todo rápido, rápido, surgió no hace muchos días la propuesta, me contaron, me mandaron el formato que se hizo, que va a ser el más parecido al que se va a hacer acá, que es el de España, lo vi, me encantó, me encantó sobre todo que los participantes son personas que realmente quieren una cita a ciegas, que tienen su primera cita a ciegas en este resto y bueno, eso me entusiasma porque me gusta que sea genuino, me gusta que sea espontáneo, me gusta la propuesta, me gusta que sea una pareja por programa y me parece súper divertida, me parece muy arriba y sobre todo porque se trata de amor, ¿viste? Hoy en los tiempos que corren no está nada mal, porque bueno, yo por lo menos en mi experiencia personal nos conocimos casi a ciegas, digamos, no nos conocíamos, decidimos salir y todo se dio y todo, y a nosotros nos fue bárbaro, digamos, obviamente uno se va transitando el camino, pero no hay nada escrito, no hay nada que está definido que tiene que ser de determinada manera, así que me parece una propuesta piola porque se trata de amor, claramente y real, genuino.